¡Suscríbete al canal! También pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! Bonita Radio está en todas, ayer estuvimos el domingo trabajando duro en las primarias ayer fue día de análisis con Carmen Enita Acevedo, bendito, mucha información que ella siempre trabaja para transmitirle a ustedes, llevarle a ustedes el mejor análisis el correcto, el responsable aquí en Bonita Radio, así es que ya lo sabe ella a las 5 de la tarde, lo repito porque es importante, 5 PM y dijo antes de terminar ese programa de ahora no se puede perder el programa de hoy a las 5 de la tarde, así que háganle caso a Carmen Enita Acevedo no se pierda el programa a las 5 de la tarde, suscríbase al canal de Youtube denle a la campanita que está ahí para que se entere cada vez que nosotros ponemos ahí el contenido y también se entera cuando ella se va en vivo ahí a las 5 de la tarde todos los martes, miércoles y jueves, ponlo en la nevera, que palo en noticias estamos corriendo bien sistemas y es que ni vamos a mirarlo, vamos para encima vi que el primero en llegar fue el rey del calentón el gigante mayor Héctor Ortiz hace tiempo no hablo con usted, ayer en el baloncesto superior nacional que va a ser uno de los temas que vamos a tener hoy hubo juegos importantes con consecuencias en el grupo B y los dos equipos que ganaron, uno es el suyo y otro es el mío cangrejeros ganaron, gigantes ganaron, están empate, están en la lucha ese grupo B luce bien, bien fuerte en esta etapa de la temporada que ya lo que quedan son para algunos equipos 8 jueguitos, 7 jueguitos, 9 jueguitos estamos en la última, en la recta final de la temporada regular del baloncesto superior nacional así que vamos a hablar de eso hoy vamos a empezar hablando de grandes ligas vamos a hablar del caso de Jorge López, el lanzador Jorge López vamos a hablar de un tema que yo creo que es importante vamos a hablar del baloncesto superior nacional, ya lo había comentado vamos a hablar un poquito del NBA, que el jueves empieza la final y vamos a hablar de Jeremy de León para los que no sepan quién es Jeremy de León es uno de los boricuas que está jugando al fútbol en Europa a principio de año fue fichado por el Real Madrid Castilla es uno de los equipos de desarrollo, filial, perdón, al equipo adulto hoy decimoquintos, decimoquinta vez campeones de la Champions League y Jeremy de León estuvo celebrando con el equipo y yo quiero hablar un poquito de eso al final del programa así que al final vamos a hablar de Jeremy de León y su participación con el Real Madrid y lo que significa y cómo debemos interpretar todo eso Javier González dice, saludos a los amigos deportistas anoche los Mets ganaron un juego, luego de un susto pero es una victoria, vamos a hablar de eso ahora mismo Rodrigo el mejor, José Jovanales, gracias por eso yo no sé si el mejor, pero tratamos de hacer un buen trabajo por ahí está Spartacus, por ahí está la familia Lamberti Meléndez que bueno que están por ahí, por ahí está Carlos Martínez, José Rodríguez Jaime Xavier Andino, Norma Alvarado, Milka Figueroa gracias a todos y todas por estar conectados aquí a Bonita Radio y este su almuerzo deportivo más de una milla vamos a empezar con el tema de mis amigos Javier González de Mayagüez vía Nueva York, pero indio de corazón y fanático de los Mets de Nueva York ahí están los Mets ayer los Mets jugaron contra los nacionales de Washington y ganaron 8 a 7 voy a empezar con el juego de ayer Paquito Lindor se fue de 3-1 con una empujada está bateando 2-28, pero ojo Paquito Lindor está bateando 3-55 en los últimos 7 juegos o sea, tenemos a un Francisco Lindor al menos en los últimos 7 juegos del equipo promediando lo que esperamos que esté él promediando o por lo menos cerca, 3-55 es bien alto, ¿sabes? pero en los últimos 7 juegos estaba bateando 3-55 Eddie Rosario, del equipo de los nacionales en la derrota bateó de 4-2 con una anotada está bateando 184 esto fue una importante victoria para los Mets de Nueva York sobre Washington particularmente porque estos dos equipos están separados por dos juegos y medios en la división del Este de la Liga Nacional, miren esto miren ahí esta es la división Este de la Liga Nacional Filadelfia la domina con marca de 42-19 pero miren esto Atlanta segundo, Washington tercero y los Mets cuarto hay que, no hay que descartar del todo al equipo de Miami pero Miami no vamos a entrar en esa discusión hoy con ellos porque están últimos y están bastante lejos pero lo que les estaba diciendo la semana pasada en relación a los Mets y la mala temporada que están teniendo pero tenemos que tener en consideración tomar en consideración el hecho de que queda mucha temporada han jugado 60 juegos y son 162 los juegos que hay que jugar en la temporada regular le quedan 102 juegos los Mets están a 16 juegos y medio del líder que es Filadelfia del líder pero miren como están ahí batallando esa tercera posición con el equipo de Washington y por eso que el juego de ayer en particular fue importante para el equipo de los Mets tener esa victoria los Mets aunque deben aspirar a llegar ahí arriba donde está el equipo de Filadelfia que lo tienen en pantalla pues también tienen otras opciones para clasificar a la post temporada y ojo lo que estamos esperando es que este equipo de los Mets en algún momento empiecen a ganar más de lo que pierden y en ese sentido colocarse en la carrera para la clasificación y como yo siempre les he dicho después que usted clasifica es un nuevo mundo es una nueva temporada el equipo y si miramos no lo tengo en imágenes para ustedes pero se las digo mientras ven eso esa es la división del este la que tienen en pantalla de la liga nacional los Mets están bien lejos en el wildcard pero realmente están a cuatro juegos de las primeras cuatro posiciones San Luis y los Cubs de Chicago están ahí empatados en la Atlanta-San Diego los Cubs y San Luis al día de hoy son los que tienen posiciones de wildcard pero el equipo de los Mets tiene oportunidad de estar en esa competencia por eso es que yo insisto es que si bien es cierto que los Mets han tenido una temporada muy por debajo de lo esperado todavía tienen oportunidad y una victoria como la de anoche con susto sin susto como nos dice nuestro amigo Javier González al fin del día es una victoria y fue importante porque fue precisamente contra ese equipo de los Nacionales de Washington así es que victoria importante como vieron ahí Washington está tercero con marca de 27-32 y los Mets están cuarto con marca de 25-35 así que esos dos equipos están luchando en cuanto a qué ha pasado en los últimos 10 juegos para cada equipo pues los Nacionales han ganado 5 de los últimos 10 o sea que están 5-5 y los Mets han ganado 4 de los últimos 6 de los últimos 10 o sea que están 4 y 6 están por debajo de 500 tienen que eso mejorarlo colocarse por lo menos en racha de cada 10 juegos colocarse en 6 y 4 7 y 3 8 y 2 9 y 1 mejor todavía y si 10 y 0 pues perfecto pero esas rachas todavía tienen oportunidad de que sucedan vamos a ver qué pasa con ese equipo de los Mets de Nueva York por otro lado ayer también los Tigres de Detroit le ganaron a los Vigilantes de Texas dos carreras a uno eso es un juego donde los los Tigres de Detroit están en la división central de la Liga Americana y ahí la tienen Javier Báez ayer batió de 3-0 está batiendo 188 pero fíjense en esta división el año pasado la división del Este estuvo bien bien cerrada y en esta división con excepción de los Medias Blancas de Chicago que están bien atrás fíjense que Cleveland los Guardianes están adelante con marca de 39 y 20 pero el equipo del Detroit que están cuartos penúltimos pero están a 9 juegos y medio que también están accesibles a ese liderato y están jugando bastante mejor de lo que yo esperaba están jugando hoy para 500 30 y 30 sus récords de ganados y perdidos el equipo de Minnesota los Borimellizos los Boritwins 33 y 26 están a 6 juegos o sea la diferencia entre Detroit y Minnesota son 3 juegos y medio 4 juegos está el equipo de Kansas City así que esta división central de la liga americana está bien interesante también al menos hasta el momento repito estamos hablando de equipos que han jugado 59, 60 juegos todavía quedan más de 100 juegos de temporada regular todo el verano todo el mes de septiembre y parte de octubre así que ponga eso en la nevera queda mucha temporada y yo lo que les estaba explicando después del juego de estrella es una temporada nueva la cosa cambia y el juego de estrella no es a la misma mitad de la temporada es un poquito después de la temporada es más es casi llegando a los 100 juegos de la temporada que lo que restan son 60 62 juegos para cada uno de los equipos y la cosa cambia drásticamente en ese juego después del juego de estrella y eso está clarísimo en las estadísticas los bateadores que batean empiezan a batear los bateadores que no batean empiezan a batear los lanzadores empiezan a ser más agresivos esos lanzamientos de 100 millas por hora empiezan a ser más están más presentes la estrategia la agresividad todo aumenta después del fin de semana de juego de estrella y para eso todavía quedan como 60 o 70 juegos así que hay mucha temporada por jugar mientras el equipo y estoy hablando específicamente de los Mets que ha sido el que nos ha traído en estas últimas semanas la discusión ese equipo de los Mets está todavía en posición para cambiar su temporada no está perdido del todo así que hay break como decimos en la calle tienen break así que vamos a esperar eso son buenas noticias para gente como mi amigo Javier González porque miren esto de verdad que no vengo a discutir nada pero quería nada más proyectar para que vea cómo se ve una división mira esa división qué linda la división del este de la liga americana miren eso que cosa más bonita miren qué bonito Erick Alfonso un abrazo gracias por estar ahí miren qué lindo miren qué lindo mirenle a bien los Yankees Nueva York 42 y 19 adelante en la división del este me estoy acordando del gran Elio Castro si acabó relajo los Yankees están primero wow Baltimore decía dos jueguitos y medio ese es el equipo que todo el mundo estaba cantando para ganar esa división como dije queda mucha temporada pero ahora mismo son los Yankees Nueva York mira Boston a 11 juegos y medio jugando para 500 ahí vilen Tampa Bay fui para allá para ese estadio ese equipo que ha sido contendor por muchos años 29 y 31 están a 12 juegos y medio y el equipo de Toronto el tormento que le digo yo con 28 y 31 ahí está esa división del este nada solamente quería enseñársela no tengo nada que decir de la división del este por lo menos hoy hoy excepto los Yankees están primero gracias muy bien bueno vamos a hablar en otro perdón en otro en otro juego ayer los Diamondbacks de Arizona le ganaron a los Gigantes de San Francisco cuatro carreras a dos Elliot Ramos que subió hace dos o tres semanas tres semanas quizás un mes ya a la Grandes Ligas al error desde los 40 se fue con Horrón su cuarto de la temporada batió ayer de 4-2 una carrera anotada y una empujada está bateando 3-18 en los últimos siete juegos de la temporada en total batea 2-95 así es que Elliot Ramos está caliente en el bate muy bien los Orioles le ganaron a los Azulejos de Toronto siete carreras a dos George Springer se fue de 4-2 en ese juego los Astros le ganaron a los Cardenales siete carreras a cuatro los Rojos de Cincinnati le ganaron a los Rockies de Colorado 13-3 y los Angelinos de Los Ángeles le ganaron a los Padres de San Diego dos carreras a uno en la acción de ayer de la Grandes Ligas ponga eso en la nevera ahora vamos a hablar de un tema bastante serio que yo discutí la semana pasada y a mí me parece que no le debemos perder no le debemos quitar el pie del acelerador porque yo creo que esto es algo importante y esto tiene que involucra al periodismo fíjense que Carmen Enita Acevedo habla frecuentemente del esfuerzo periodístico en el país y de la falta de 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 trabajo arduo de algunos de los compañeros y compañeras particularmente cuando se trata de hacer preguntas a los políticos del país para que rindan cuenta y es particularmente de los medios tradicionales la semana pasada ahora mismo mi internet está corriendo bastante bien el programa que yo lo tengo aquí mirándolo no se ha interrumpido todavía Erick Alfonso me dice Criselia de Vázquez que ella sí tiene algunos problemas pero en el programa que yo tengo aquí o sea que yo estoy consumiéndolo igual que ustedes están consumiéndolo en un aparato aquí al lado no ha tenido interrupciones hasta el momento Erick Alfonso pero así son las así es la cosa bueno pues entonces les estaba diciendo que la semana pasada yo estaba hablando de Jorge López y estuvimos hablando no solamente del incidente de Jorge López que le costó su posición con el equipo de los Mets de Nueva York pero yo estuve discutiendo de el periodista que publicó las palabras de Jorge López sin el debido contexto fueron sacadas de contexto es lo que debo decir esta mañana vi que en el Nuevo Día la compañera Yolimar de Jesús Pérez publicó una historia donde habla de la presencia de los traductores en las Grandes Ligas y que eso fue un proyecto que se implementó hace ocho años donde la Liga donde la Liga hizo que obligó que las organizaciones tuviesen traductores disponibles para los jugadores que no hablan inglés como primer idioma y también menciona en su historia que Carlos Bertrán abogó por ese programa de traductores al salir después de sus 20 años de temporada su última temporada los traductores aunque deben estar disponibles no es obligatorio para el jugador utilizarlo si el jugador no quiere utilizar un intérprete no lo tiene que usar en el caso de Jorge López en la noche del exabrupto donde fue sacado expulsado del juego donde tiró el guante a la a la grada y en en el medio de esa entrevista específicamente con el periodista Steve Gelbs vino la confusión de qué fue lo que dijo Jorge López si dijo en la entrevista que él se sentía que jugaba para el peor equipo de la Grandes Ligas o si dijo que él se sentía como el peor compañero de equipo de Grandes Ligas yo en la entrevista la vi Javier González y Javier González y yo estuvimos hablando de eso y la entrevista para mí fue clarísimo que él dijo compañero de equipo teammate no dijo team teammate evidentemente el primer idioma el lenguaje nativo de Jorge López es el español no es el inglés y cuando el periodista Steve Gelbs le pide que clarifique que fue lo que dijo porque él admite no haberlo entendido bien en vez de decir dime otra vez lo que dijiste del equipo le dice tú dijiste que tú estás en el peor equipo de la Grandes Ligas y Jorge López le preguntó bueno probablemente porque tampoco entendió bien lo que le estaban preguntando pero Jorge López no dijo que él estaba en el peor equipo él dijo que él se sentía como el peor compañero de toda la Grandes Ligas eso fue lo que dijo Jorge López que pasa que el periodista Steve Gelbs publica o subraya hace de todas las declaraciones que hizo Jorge López escoge específicamente lo que él entendió que dijo Jorge López de que él estaba en el peor equipo y que él no se arrepiente y hizo ver con sus publicaciones intencional o no intencionalmente que Jorge López dijo que este era el peor equipo de la Grandes Ligas que él no se arrepiente de haberlos hecho lucir mal eso fue el mensaje que se llevó en la prensa o en los medios ahí en Nueva York y hubo otros medios que repitieron lo que dijo Steve Gelbs cuando desde el principio Steve Gelbs admitió que no extendió lo que dijo Jorge López le pide una clarificación que estuvo completamente fuera de contexto y no relacionada al primer comentario que él no entendió y como quiera lo publicó tampoco he visto que Steve Gelbs haya como algunos otros periodistas se hicieron atendido las declaraciones de Jorge López escritas al otro día pidiendo disculpas porque se sacaron de contexto sus comentarios que es lo que quiso decir o lo que dijo porque no es que lo quiso decir y dijo otra cosa no él dijo que él se sentía como el peor compañero de equipo el hecho de que la compañera Yolimar de Jesús Pérez trae en su historia hoy atiende la presencia o la necesidad de traductores en los camerinos pues nos devuelve al momento donde Jorge López hace sus declaraciones donde están perdidas en la traducción y la responsabilidad de si o no usa un intérprete si miren Jorge López pudo no haberle gritado al árbitro de tercera base Jorge López pudo no haber tirado el guante a la grada Jorge López pudo no haber tenido el exabrupto y Jorge López pudo haber tenido un intérprete al lado de él todo eso Jorge López sabe con excepción a lo mejor del intérprete todo eso Jorge López ha reconocido que fueron fallas de su parte él dijo no me me siento como el peor compañero de equipo por esta situación que no se debe confundir con el hecho de si se arrepiente o no porque él dijo yo no me arrepiento así soy yo si usted cree que se debe arrepentir o no pues tendremos nuestras opiniones pero la decisión del equipo más allá de si pidió perdón o no y el equipo dice que no tuvo que ver con lo que dijo perdón que no tuvo que ver con lo que Steve Gertz entendió que dijo Jorge López pues lo podemos también cuestionar la responsabilidad también y principalmente la tiene el periodista que de un principio no le quedó claro lo que dijo Jorge López aún así fue y publicó no sé si consideró porque si trabaja específicamente con grandes ligas sabe que las palabras tienen un efecto en esa liga sabiendo que puede tener unas consecuencias importantes para Jorge López en este caso consecuencias adversas para Jorge López el haber dicho que él dijo algo que realmente no dijo y él no entendió bien si la responsabilidad de tener el traductor pues claro Jorge López pudo haber tenido un traductor pero si se siente cómodo con el inglés pues a lo mejor de aquí para abajo coge un traductor pero la responsabilidad de publicar lo que dijo Jorge López y de ponerle el contexto de lo que él entendió que dijo Jorge López es lo que a mí me parece que hay que atender aquí y que las grandes ligas y los medios de comunicación deben atender también al momento yo no he visto ningún ha comunicado de Steve Kerr diciendo acuso el recibo o acuso de haber leído las palabras de Jorge López dejando claro lo del lo del compañero de ser el peor compañero de equipo y no haber dicho que jugaba para el peor equipo la forma en que Jorge López lanzó el guante al público fue como dando recordatorio su venir al público yo no lo vi como una falta de respeto lo lanzó de la misma forma en que lanzan las bolas al público dice Javier González también pudo haber sido eso pero en el contexto del momento Javier si hay un jugador o sea sabemos que cuando el jugador del fila agarra un bombo coge un out le entrega la bola al público una cosa es hacerlo después de coger el tercer out otra cosa es hacerlo después que te botan del juego y ahí es que viene la interpretación de por qué lo hizo lo pudo haber hecho por la razón que sea y podemos darle el beneficio de la duda de que me voy déjame regalar este guante es probable pero en el momento donde lo hizo pues evidentemente lo que vamos evidentemente no lo que vamos a interpretar a lo mejor no es nada positivo ay mira que bien le regaló un guante a alguien en medio de que lo botaran del juego no sé pero en efecto el problema más allá de lo que ocurrió en el terreno que lo que ocurrió en el terreno duró 45 segundos él hace un lanzamiento el jugador el bateador hace un aguaje el catcher le pide al de tercera pasó o no pasó del home play para cantar al strike el umpire de tercera base dice que no pasó no fue strike Jorge López se vira y le grita y le grita al umpire de tercera que es dominicano o sea que le estaban gritando en español el umpire lo bota al juego él sale del juego se saca la camisa de los pantalones tira el guante y se va para el camerino y lo próximo que sabemos es Jorge López como una hora después 45 minutos después donde entonces los periodistas lo están entrevistando y vienen los comentarios con Steve Gales para mí es importante atender lo del contexto y si el periodista no entendió aunque él le pide que clarifique pero es que no no le pide una clarificación de lo que se dijo en el primer comentario él le pone pone otra cosa que Jorge López cuando pues de hecho uno de los peores equipos que hay en la grande liga son los Mets o no pues cuando le dice ah tú dijiste que tú estás en uno de los peores equipos de la grande liga Jorge López pudo haber de hecho sí probablemente pero Jorge López no estaba pensando en ese comentario del worst teammate porque en ese primer comentario él no está pensando en los Mets de Nueva York está pensando en su calidad de compañero ese es mi argumento en cuanto a esto la compañera Yolimar de Jesús en la historia trae la presencia de los intérpretes y si uno como hispanoparlante tiene duda o quiere asegurarse que el mensaje que uno quiere llevar a los medios de comunicación estadounidenses sea en el contexto correcto pues usted busque su intérprete su traductor pero hasta ahí llega la responsabilidad suya y Jorge López habla inglés Jorge López habla inglés la responsabilidad de los periodistas es asegurarse que aunque si usted no entendió bien clarificar correctamente lo que dijo el jugador más aún cuando las consecuencias de lo que usted va a publicar podrían costarle su posición y yo creo que Steve Gertz sabe bastante de cómo se mueve y se debata el cobre particularmente en el equipo de los Mets de Nueva York y en la situación donde estaban en ese momento histórico para saber que los comentarios que él publicó que no fue lo que dijo Jorge López tenían unas consecuencias severas por muchos años el pelotero latino especialmente el puertorriqueño ha sido burlado y manipulado por la barrera del idioma Clemente Sierra y muchos otros han sido víctimas de una de esa forma de discrimen a mí un periodista veteranísimo periodista cuando surgió el problema de Javier Báez de Paquito Lindor y del Deo que le sacaron al público de los Mets cuando los estaban abuchando y yo consulté con un periodista de muchos años periodista bien veterano que ha trabajado particularmente en el béisbol toda su carrera y que vive en Estados Unidos yo lo llamé y le dije ven acá trata de explicarme esto porque entonces son Paquito Lindor que tiene el contrato o es el jugador de oro del equipo de los Mets ya en ese momento tenía el contrato de los 330 millones de dólares Javier Báez los que tienen que pedir perdón por lo del Deo y el tercer jugador que lo hizo que es un estadounidense blanco rubio ojos azules no pidió perdón y él me explicó ahí es que esa es la realidad de la grande liga los latinos si tú crees que en Estados Unidos hay prejuicio contra los negros los latinos en el béisbol están por debajo en términos de cómo los tratan de los negros eso me dijo ese periodista que ha ido cambiando con el tiempo sí pero en términos de cómo tratan a los peloteros pues el latino tiene esos obstáculos más allá de lo que de otras comunidades que también son prejuiciadas este y aquí pues como dice nuestro amigo Javier González podemos ir a la historia y ver momentos en específico Clemente siempre habló de ese de ese de ese prejuicio que él vio y vivió en las ligas menores particularmente pero si ustedes recuerdan los que estaban vivos yo lo he estudiado posteriormente yo no estaba vivo para eso pero cuando ganaron la serie mundial los piratas de Pittsburgh que fue Roberto Clemente el jugador más valioso sus primeras palabras en esa entrevista en una cadena de televisión nacional fueron en español y hay muchos cuentos de cómo eso supo amargo para los medios de comunicación en Estados Unidos de que este puertorriqueño negro venga aquí a hablar español a pesar de ser el jugador más valioso quizás la figura más importante de la organización campeona de las grandes ligas y quizás y no y ahora que sabemos la carrera conocemos bien la carrera de Roberto Clemente completa pues el jugador más importante latinoamericano que yo creo que ha habido en las grandes ligas así es que es importante tener eso claro porque Jorge López ha sufrido las consecuencias de lo que ocurrió la semana pasada pero aquí hay un detalle de las traducciones como se dice en Lost in Translation perdido en la traducción perdido en la barrera del idioma lo que quiso decir Jorge López y lo que yo les estaba diciendo la semana pasada es que esta situación con los meses de Nueva York pudo haber terminado de la misma manera aún sin los comentarios aún sin que lo votaran del juego y que hubiese pasado lo que pasó quizás los meses de Nueva York ya tenían a Jorge López en la mira para cambiarlo y buscar otro utilizarlo para buscar otro jugador que pueda brindarle un servicio que ellos necesitan todo eso pudo haber ocurrido ahora lo que si ocurre es que para otros equipos que puedan considerar a Jorge López el hecho de que se haya dicho que él dijo que él estaba en el peor equipo y que él hizo esto y no le importa y no se arrepiente de que hayan quedado de la manera que quedaron o sea de haberlos lucido mal haberlos haberlos hecho lucir mal perdón pues si puede tener consecuencias en futuras contrataciones para Jorge López y repito no dijo lo que dijeron que dijo eso está claro y ya es lo claro pero yo quería dejar eso bien claro yo no sé que sería la Grandes Ligas y los latinos dice Erika Alfonso piensa eso bien vamos a pensar eso bien si nosotros ponemos a todos los latinos de la Grandes Ligas y los sacamos que liga quedaría hay un montón de jugadores extraordinarios y vamos a dejar a los japoneses vamos a dejar jugando a los coreanos otras nacionalidades que hay allá es jugando pero si sacamos a los latinos piense la cantidad de jugadores vamos a empezar por los boricuas los venezolanos y los dominicanos los cubanos los panameños los mexicanos que sería del béisbol de la Grandes Ligas y los latinos eso es excelente pregunta excelente pregunta Wanda Matos anda por ahí que bueno bueno son las 12 y 45 amigos y amigas recuerden que este programa es traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta de tu lado siempre la cooperativa Manuel Seno Gandía solidez y futuro y por buen vecino café ahí en la avenida Hostos en Atorrey gracias a ellos por siempre estar con nosotros y a ustedes por estar conectados no se olviden pueden ir a hacer donaciones a nuestra página de internet bonitaradio.net allí puede hacer donaciones a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede ir a TH Móvil en negocio búsquenos como Bonita Radio ahí también puede conseguir a la Fundación Periodismo 21 que recibe cheques y giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB número 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 bueno seguimos entonces vamos a hablar de la nota que publicamos ayer en Bonita Radio de el Paypal Superior WA o específicamente del apoderado de los toritos de calle Alberto Luis Rivera Pomales acusado de siete cargos de agresión contra su esposa acusado de siete cargos tentativa de feminicidio o sea la trató de matar según la investigación portación y uso de armas blancas violencia doméstica en las modalidades de maltrato mediante amenaza y maltrato agravado y maltrato a menores según la investigación fiscalía acechó a la víctima la atacó dentro de su residencia la apuñaló en varias ocasiones y los hijos de ella fueron los que intervinieron con el agresor y evitaron que le infligera más daño del que le hizo hoy ella se recupera en una institución hospitalaria pero ese es Alberto Luis Rivera Pomales apoderado de los toritos de calle y ahí está el comunicado de prensa de la liga de béisbol de la federación de béisbol de Puerto Rico donde suspenden de todas actividades y de toda relación al señor Rivera Pomales citando su reglamento donde el artículo perdonen que no lo anoté aquí pero lo voy a buscar enseguida enseguida donde el reglamento deja bien claro que cualquier persona que tenga alguna relación con la liga es el el artículo 17.01 en su inciso 1 dice cualquier apoderado funcionario empleado jugador dirigente coach o adiestrador o cualquier otra persona vinculada a algún equipo de la liga que incurre en actos que impliquen depravación moral y otra conducta delictuosa que afecta el nombre o prestigio de la liga podrá ser suspendido por el director cuando a su juicio esa sanción sea necesaria para los mejores intereses de nuestro organismo deportivo y entonces la liga designó al coapoderado del equipo Héctor de Jesús encargado de las operaciones de la franquicia hemos hablado en otras ocasiones amigos y amigas que aunque el señor Rivera Pomale pueda ser un agresor con o sin el béisbol en su vida que las conductas dentro de los terrenos de juego se pueden reproducir fuera de ellos hace un tiempo atrás estuvimos hablando que nosotros publicamos también una una pelea que se dio entre los equipos de Calley o fanáticos del equipo de Calley y fanáticos del equipo de los arenosos de Camuy y en ese momento yo les dije antes del problema fuera del parque donde fue esa pelea que intervino hasta la policía hubo un problema dentro del terreno con personal del equipo de los toritos de Calley que terminó en suspensiones porque entraron a reclamarle al cuarto de los árbitros y en aquel momento y cada vez que hablamos de la violencia en los terrenos de juego hablamos de lo mismo todas las conductas que se dan dentro del terreno y se aplauden o no tienen consecuencia podrá llevarlos a hacerlas fuera del terreno pensando que tampoco las va a tener no podemos aguantar la violencia y donde debe empezar es en las organizaciones deportivas aquí estamos hablando del dueño líder de un equipo de un equipo exitoso intentando asesinar a su esposa frente a los hijos de ella además del problema que tenemos en este país de violencia particularmente de violencia de género de hombres que no logran desprenderse del machismo y de entender que las mujeres son propiedades no compañeras ahí está ahora salpica el deporte puertorriqueño o es parte un apoderado de equipo en esta situación la liga tomó la decisión que tiene que tomar al momento con su reglamento ahora que quede claro que en esta ocasión no la mató porque estaban los hijos de ella que intervinieron con él pero evidentemente la intención era matarla y como organización como club como grupo la liga de béisbol superior AA debe atender esto con la premura que merece porque muchos jóvenes niñas niños adolescentes van a estos parques y conocen a estas personas porque hay una accesibilidad distinta en el béisbol AA de la que hay a lo mejor en la en la en la grandes liga o en la liga profesional Roberto Clemente que hay menos equipo hay una accesibilidad hay una hay unas relaciones más personales con estas personas que son parte de estas organizaciones y son parte de las comunidades los espacios deportivos no pueden ser violentos y no se puede permitir y vimos que ese equipo en un momento dado en esta temporada si fue violento y ahora tenemos esta situación con su apoderado tenemos que tomar nota las comunidades deportivas de lo que ocurre porque no estamos ajenos de lo que ocurre en el país y estar bien claros y claras de quienes son los que están dirigiendo esos equipos y quienes son parte de esas organizaciones claro no no puede tener chaperones y no pueden las personas tienen que comportarse y no tienen no pueden ser agresores como este señor pero la organización debe tomar nota bueno seguimos entonces mañana venimos mañana voy a hablar más de la doble A pero en el en el torneo hoy anunciaron a Castro como el jugador más valioso así que tenemos mañana venimos hablando más del BIPOR superior doble A la liga más grande de Puerto Rico vamos a hablar del BCN baloncesto superior nacional ayer hubo dos jueguitos en calendario y fueron bien importantes voy a empezar con la victoria de los gigantes de mi amigo Héctor Ortiz sobre los osos de Manatís 106 a 101 la victoria dos importantes juegos ayer que tuvieron repercusiones en el grupo B y en el caso de este equipo de los gigantes de Carolina su cuarta victoria consecutiva se acabó el relajo para Carolina se acabó el relajo Brandon Goodwin 26.9 asistencia ese que está en pantalla George Kondik 24.8 rebote Ismael Cruz París con 20 puntos en la victoria de los gigantes por el equipo de los osos Chick Diallo con 23.12 rebote Isaac Sosa 18 y Noris Cole con 16.9 asistencia este equipo de los gigantes tiró ambos equipos tiraron para 55% de campo la diferencia como lo hemos hablado en otras en otras instancias fue el volumen aunque fueron igual de certeros de 78 de 78 tiros 43 aciertos para el equipo de Carolina el equipo de Manatí tiró de 67 37 o sea que el volumen aquí fue la diferencia en favor del equipo de los gigantes de los campeones de la línea de 3.43% tiró el equipo de Carolina de 30 13 37% tiró el equipo de Manatí de 19 7 son 6 canastos son 18 puntos de diferencia en ese departamento los tiros libres 58% para Carolina de 12 7 67 para Manatí de 15 10 ambos equipos repartieron 26 asistencia el equipo de Carolina dominó los rebotes 41 a 32 los cortes de balón 5 a 4 los tapones los dominó Manatí 2 a 0 y los los robos perdón los robos no sino las pérdidas de balón los turnovers 13 a 9 votó más balones el equipo de Manatí que el equipo de Carolina así es que excelente la victoria del equipo de Carolina que como dije lleva 4 victorias consecutivas vamos a ponerle ya mismito a la tabla de posiciones de ese grupo que fueron los únicos equipos que jugaron por otro lado los cangrejeros fueron a Caguas y le ganaron a los criollos por 15 puntos ¿sabes? 104-89 los cangrejeros liderados por Jared Sollinger con 27 puntos y 20 rebotes en la victoria Angel Matías 26 puntos Tyler Harvey con 14 Jaden Martínez 13 y Emanuel Anduja con 12 por el equipo de Santurce por el equipo de Caguas Travis Streis 22 puntos 7 rebotes y 7 asistencias John Jenkins 16 puntos Alexander Capos con 15 puntos 4 rebotes ojo con Alexander Capos a mí me gusta mucho ese jugador Cristian López Santiago con 15 puntos en la derrota del equipo de Caguas Santurce tiró para un 51% de campo el equipo de Caguas tiró para un 43% de 71-36 para el equipo de Santurce de 79-34 el equipo de Caguas aquí la diferencia la puntería el equipo de Santurce tiró de 23-6 de 3 puntos para un 26% el equipo de Caguas tiró para un 30% pero no fue suficiente 81% del tiro libre para Santurce fueron 32 veces a la línea y metieron 26 el equipo de Caguas fue 14 y metió 11 las asistencias las dominó Santurce 25-18 los rebotes también los dominó Santurce 44-43 los cortes de balón para Santurce 9-3 los tapones los dominó el equipo de Caguas 4-0 y los turnovers los pérdidas de balón Caguas votó 13 balones a 8 que votó el equipo de Carolina miren cómo está la tabla de posiciones y voy a usar nada más el grupo que fueron los que estuvieron activos ayer en el grupo A no hubo cambio los Mets siguen adelante con marca de 3-9 pero ahí cerquita están los criollos que tuvieron esa derrota ayer y ahora juegan para 3-10 los gigantes que ahora tienen 3-12 con 4 victorias consecutivas y los cangrejeros con 2-11 en términos de por ciento los gigantes y los cangrejeros están empatados en esa tercera posición pero el equipo de los gigantes si tiene una victoria más y por eso debe estar al frente de los cangrejeros en esa en esa posición en la tercera posición ojo esto es importante recuerden que clasifican los mejores 4 de cada grupo los osos de Manatí en la quinta posición con 11-14 y los vaqueros siguen en el oscuro frío y solitario sótano ok así es que así las cosas en el baloncesto superior nacional los juegos de ayer como les dije pues tuvieron esas consecuencias está bien bien luchado este grupo B en el grupo A el equipo de Arecibo lo tiene bastante asegurado tiene bastante asegurada al liderato del grupo A tiene marca de 19-5 disculpenme Mayagüel le sigue con 2-10 Quebradillas 11-13 en la tercera posición Aguada 12-16 Aguada también tiene 3 victorias consecutivas Ponce con 9-13 y San Germán con 10-16 esta noche hay un juego solamente en calendario y precisamente son los sotaneros San Germán contra los leones de Ponce en el auditorio Juan Pachín Vicenç no va a haber diferencia no importa quién gane hoy si gana San Germán hoy no van a salir del sótano tienen que ganar un poquito más pero si aquí hay una lucha clarísima desde la segunda posición a la cuarta particularmente la tercera y la cuarta posición todavía están accesibles para todos esos equipos debo decir son 34 juegos en total los que hay que jugar esta temporada el equipo de San Germán le quedan 7 juegos podrían meterse en una racha y meterse en esas primeras cuatro posiciones lo mismo le pasa al equipo de Ponce le queda un poco más le quedan 12 juegos al equipo de Ponce así que hay todavía algunos juegos que estamos llegando ya al final todavía quedan juegos por tener que pueden hacer podremos tener cambios podríamos tener cambios significativos en las posiciones en esas tablas así que ojo que estamos entrando ya a la última fase del torneo regular seguimos en el Criseria no llore no llore miren me habían dicho algunos amigos y amigas de otros equipos que han estado en el sótano particularmente creo que fue Erick Alfonso el que me dijo mira dejé unos muebles frisas almohadas y ese tipo de cosas en el sótano yo espero que la gente del grupo A también hayan dejado eso allí bien cosa de que ustedes los atléticos que están últimos que están allá abajo que están solos que están oscuros que están fríos puedan estar lo más cómodos posible en lo que una de dos o salen del sótano o se acaba y puedan salir cuando se acabe la temporada y se van para su casa y volvieron la temporada que viene Criseria pero no llore no llore seguimos entonces hablando del baloncesto vamos a hablar un poquito del NBA ustedes saben la campaña que yo le tengo al NBA y la falta o la ausencia de defensa bueno en la postemporada la cosa cambia un poco ahora estamos preparándonos para la final de la NBA entre los Mavericks de Dallas y los Celtics de Boston el jueves comienza esto los Celtics que terminaron la temporada regular con marcas de 64 y 18 primeros en toda la liga y los Mavericks que terminaron con 50 y 32 que llegaron quintos en esa conferencia del oeste estos dos equipos se enfrentaron dos veces en la temporada regular y los Celtics ganaron los dos juegos el 22 de enero ganaron 119 a 110 Jason Tatum 39 puntos 11 rebotes 5 asistencias y 3 cortes de balón su compañero Jalen Brown con 34 puntos 3 rebotes 4 asistencias y 2 tapones por el equipo de Dallas en ese juego de enero Luka Donchik 33 puntos 18 rebotes 13 asistencias y 2 cortes de balón Kyrie Irving añadió 23 puntos 6 rebotes 3 asistencias y 2 cortes en la derrota se volvieron a enfrentar el primero de marzo y ganó los Celtics de nuevo ganaron los Celtics de nuevo 138 a 110 salsa Jason Tatum metió 32 puntos y 8 rebotes y Brown metió 25 Donchik por el equipo de Dallas triple doble de nuevo 37 puntos 12 rebotes y 11 asistencias Kyrie Irving añadió 19 en ese juego es claro que el equipo de los Celtics ha dominado cómodamente al equipo de los Mavericks podemos esperar eso bueno yo le voy a decir le voy a dar un secreto que no es secreto en la serie de los Mavericks pasada contra el equipo de Minnesota Luka Donchik que es un maestro en la ofensiva no defendió a nadie no defiende a nadie y el equipo de los Mavericks tiene algunos jugadores que de momento defienden si eso es así los Celtics van a barrera al equipo de los Mavericks cuatro jueguitos ping pong pan vámonos para casa buenas tardes y nos vemos el año que viene no me cabe la menor duda tienen que defender porque el equipo de los Celtics evidentemente es mejor que el equipo de los Mavericks o al menos eso lo demostraron en la temporada regular no solamente contra ellos sino con el resto de la liga y están en la final por algo Jason Tatum y Jalen Brown y el equipo de los Celtics que también peca de a veces caer en esos letargos defensivos de varios días han demostrado que defienden un poco más que el equipo de Dallas yo voy a seguir haciendo un poquito de análisis esta semana en cuanto a ese departamento defensivo de estos dos equipos pero no lo puedo tirar todo el mismo día porque todavía quedan dos días para que empiece la final y yo quiero que esté fresquito en la mente de todos que nos ven y nos escuchan aquí en Bonita Radio pero ojo si es lo que yo vi en la serie de Minnesota que el equipo de Dallas no va a defender o defiende poco olvídense cuatro juegos Celtics campeones de nuevo y tengo que decir que simpatizo con el equipo de Dallas porque ese fue el equipo del 2011 que ganó José Juan Barea y siempre va a tener un rincón en mi corazón el equipo de Dallas por darle la oportunidad al Boricua eso es así lo voy a decir con todas las letras y yo como soy de los Yankees Nueva York tengo un particular disgusto con los equipos de Boston no voy a decir más nada pero ese empieza el jueves la final del NBA y por último vamos a hablar de Jeremy Deleón para los que no sepan quién es Jeremy Deleón ese es Jeremy Deleón Jeremy Deleón es un jugador de fútbol puertorriqueño que juega para la organización de Real Madrid pero él no está en el equipo que acaba de ganar el campeonato de la Champions League y que acaba de anunciar que contrató a Mbappé al jugador francés ese que está en pantalla Jeremy Deleón es un joven puertorriqueño que a principios de año fue firmado por el Real Madrid Castilla que es el equipo de tercera división filial al equipo grande de Real Madrid o la organización de Real Madrid y Jeremy Deleón ha estado en boca de todo el mundo de mucha gente en Europa particularmente de la prensa española porque este joven que nadie sabía quién era estaba viajando con el equipo durante los juegos de la Champions League de la Copa de Campeones de la UEFA y todos estaban preguntando ven acá quién es ese joven que está viajando con ustedes que no está ni en las listas del equipo no es elegible para jugar con ellos al dirigente del equipo de Real Madrid siempre se me escapa el nombre correcto pero les digo enseguida porque quiero no confundirme el dirigente de Real Madrid le preguntaron por Jeremy Deleón en una conferencia de prensa previo a ese juego final creo que fue previo al juego semifinal del equipo del Real Madrid Carlos Ancelotti correctamente el nombre del dirigente del equipo o el técnico del equipo del Madrid y por qué Jeremy Deleón estaba viajando con ellos y él dijo claramente bueno nosotros estamos utilizando a Jeremy Deleón porque en los entrenamientos del equipo le aporta mucho por su estilo de juego y la calidad de jugador que es y yo quiero y yo estoy hablando de Jeremy Deleón porque se ha creado una narrativa de que Jeremy Deleón está viajando con el equipo porque es un amuleto de la suerte o porque es un talismán y muchas personas allá dicen ahí está el muchacho del pelo rojo que es el amuleto de la suerte que ellos lo están llevando a todos lados porque lo llevaron una vez y ganaron pues representa un amuleto de buena suerte no Jeremy Deleón no es un amuleto de buena suerte es parte integral de los entrenamientos del equipo campeón hoy de la Champions League Jeremy Deleón está ahí porque se le reconoce la calidad de jugador y lo que puede aportarle a ese equipo hoy campeón por decima quinta vez de la Copa de Campeones de la UEFA Jeremy Deleón está ahí no porque es un afiche de buena suerte es porque es un jugador de fútbol digno de estar practicando con el mejor equipo de Europa no es un afiche no es un talismán no es un amuleto no es un jugador de fútbol puertorriqueño que ayudó a Real Madrid practicar de cara a los compromisos que tenía en la Copa de Campeones de la cual a la cual ganaron de la cual obtuvieron la cual ganaron y por eso es que Jeremy Deleón no solamente estaba allí en el Wembley Stadium en Londres con el equipo de Real Madrid sino que celebró con ellos levantó la Copa con sus compañeros de equipo en el terreno posó con la Copa en varios escenarios como tienen ahí en pantalla y sepa usted que ese joven que está ahí cargando la orejona como le dicen a esa Copa es puertorriqueño y es un producto del fútbol puertorriqueño y está ahí es parte de la organización de Real Madrid en su equipo de tercera división en Real Madrid Castilla y que hay una una esperanza grande con él como parte de la organización de Real Madrid y que se ganó su posición como un componente de los entrenamientos de los equipos que eventualmente ganó su decimoquinta Copa Europea de fútbol ese es Jeremy Deleón y a ustedes amigos y amigas de Bonita Radio cuando escuchen vean o alguien le dice oye viste el puertorriqueño que era la ficha de buena suerte usted corríjalo o corríjala y dígala no ese es Jeremy Deleón jugador del Real Madrid Castilla de tercera división y el equipo lo estaba utilizando en sus entrenamientos y ayudó al equipo a prepararse para ganar la Copa no es un amuleto de la suerte la suerte que tuvo Real Madrid fue por la dedicación que tuvieron y por las herramientas que utilizaron para llegar a donde llegaron y uno de ellos fue Jeremy Deleón así es que ese es el boricua Jeremy Deleón para los que no lo conocían felicidades a Real Madrid y al boricua Jeremy Deleón en obtener la orejona por decimoquinta vez me voy regreso mañana al mediodía con más acción deportiva no se olviden hoy a las 5 de la tarde de su noticiero de las 5 con Carmenenita Acevedo que palo es noticia en vivo por YouTube no se la pierda nadie que tengan excelente tarde buen provecho a todos y todas nos vemos entonces mañana chao este programa fue traído a ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 radio esto no es un cuento esta es la verdad de la